La vida se mueve. Inevitablemente nos lleva de un lugar a otro. Hace 10 años hicimos una breve parada en tus oídos. Y buscamos dejarte algo más que palabras en la memoria. Hace 10 años nos quedamos en silencio. Sin poder decirte adiós. Ahora, por un día, solo un día, nos gustaría volver a escucharnos. Con Lucina, con Maldon, con Iván. Kool FM. No más 99.7. El reencuentro. Domingo 3 de agosto. Star Planet Café. Chalco Centro. El reencuentro. Domingo 3 de agosto.